Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver un profesional jugando una partida en global Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo se lo pasa ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas El jugador elegido para este vídeo Speed Como sabéis, un jugador que tiene uno de los porcentajes de gestos más altos de todo el mundo Jugador de Navi, campeón de Major, por lo tanto Un jugador que está bastante bien para testear Que es lo que ocurre cuando un profesional juega en el global Así que vamos al lío Vamos a ver si tiene mucho ego Vamos a ver si juega más táctico de lo normal Acaba de hacer una fake flash y se la pela Lo estoy flipando, eh Pero bueno, también tenemos que... Que preguntarnos si los enemigos saben que es Beat Es que no se lo oculta, ¿no? Y con las skins y todo lo que tiene Habrán mirado el perfil Pero veo como que mucha batalla en la zona central Como que le buscan a Beat, eh Que también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando eres alguien conocido Normalmente la gente va por ti como si no hubiera un mañana Se la pela la partida Mientras te parta la cara Ellos son felices Vale, AWP en mano Va perdiendo, por cierto, 3 a 1 Muy buen baiteo de disparo Le acaba de ver que ha cruzado a la izquierda Tiene el tiro fácil Ahí lo tenemos Buena baja de Beat Creo que a Tajir se hace A ver si la partida le cuesta Es que hoy, como digo Este vídeo me encanta Y si queréis que reaccione a más partidas De jugadores profesionales Ya sea FPL Ya sea MM Por favor, dejádmelo en los comentarios Una cobertura aquí de Turbo Hay equipo Reverenda torta Tiene uno ahí A ver, los globals No son mancos Evidentemente aquí Beat No sé cuán en serio va a jugar Pero, claro Creo que el placement ha sido de locos Tapeando tranquilísimamente Vale, tienen Molly para la zona de la derecha Ahí lo tenemos Matan al de corta La rebotada Y con todo el ego ahí Con la deagle Pero bueno Nueva ronda Buen corte que ha metido ahí el editor 6 a 6 Situación complicada, eh Situación de 1 para 2 Recoge la flash Claro, la bomba la tienen larga Situación dramática Entiende que hay alguien holdeándole Posición de rata La verdad Beat Que eres campeón del mundo Cariño mío ¿Qué estás haciendo? Está con el ego Tiene una flash y tacatá, ¿no? Cogeando el El CT Y ahí lo he encontrado Vale 7 a 6 perdiendo Beat Se pone en 3 en la zona de site Mata a uno Mata a otro Se la pela, eh Encima estaban pegados por Por el AWP Que oye Al menos ha hecho las re-kills Vale Tenemos ahora, chicos y chicas El bando CT Beat en la zona de medio Que cuando eres tan bueno Tienes tanto porcentaje Eso te... Es normal que tengas tanto ego De rusar medio Y que te la peles No turbo Ahí que pilla Vamos a ver Corroger cómo está ahí Ahí está la cabecita, ¿no? 3 2 1 0,5 0,25 Y ahora Timeado perfectamente Acaba con él De nuevo zona central Pero a partir de 8-8, eh Saltando como si fuera Estos valoras Ok Acaba con el El que sabe la zona de coche Aquí también tenemos que entender Que no está jugando 128 de T-Rain Por lo tanto, chicos y chicas También se tendrá que adaptar Hay algunas balas Que se las come el juego Pero tranquilísimamente Bueno, aquí Acaba de pasar la escoba Está el suelo fregado En la zona de larga Bomba escoteada Tiene uno más por ahí Se encargan de él Tan solo queda uno Tiene una flash Para que asome el compañero Creo que se le ha quedado corta La verdad No ha sido la mejor flash De su vida Molly rebotado A ver si está cerquita Eh... Oye, Vince Eh... ¿Qué estoy viendo? ¡Ja, ja! ¿Qué estoy viendo? Hola, eh... Hola Espero que sea su amigo, eh Esperemos que sea su amigo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! A ver, no, era... Era esperado Pero oye Le están tradeando Bastante bien todo el rato La verdad es que me esperaba Que fuera más sobrado Muy bien Pero está todo el rato En posición... En CT la verdad Parece que está jugando Más de terror que de CT Está todo el rato Tomando posis agresivas Tío Constantemente Vale, tiene granada a medio Está a 5 de vida Le va a lanzar una flash Esperemos que esa sea buena No conecta con nadie Supongo que estará en la zona de... De oscuro Le va a irte a su compi Voy a tomar la zona de tower ¿Va a salir alguien? ¿Va a salir alguien? Dramático, eh Lo que estamos viendo Ahí ha visto uno a la izquierda Él lo tiene Acaba con él Coge el AK Una vale en la cabeza A un muerto Vale Bomba plantada Y la tiene que cubrir Desde larga El retake está siendo De locos Ok, tira mole a Saita ahora Ahora está jugando El retake simulator, ¿no? Los terroristas plantando La bomba Vale 13-10 Se le lía, eh Este ángel está pasando A la 5-7 Está yendo y viniendo ¿Hola? ¿Y ese bug? Todo ahí Ganar a este tío A un duelo Es una locura Es que te mete unas hostias Y bueno Va a acompañar a su Amigo Por la zona de larga ¿Te imaginas que se bustea La zona de la derecha? Ah, simplemente va a esperar Que vengan los terroristas Que no te da oportunidad De responder, cabrón No te da oportunidad De responder 13-12 Tú Que la pierdes De nuevo, eh ¿Cómo? Ah, que se hace la eco Se hace la eco Vuelan las cabezas Con la P-250 Tiene una a la derecha Aquí simplemente es Oh, falló Ahí, ¿viste? 13-13 Atención Ok Uno a la derecha Hostias Que Ferrari pica Ha hecho el Spider Tres para uno Con los que se está enfrentando No son nada malos, eh Fue la sensación Que nos está dando, ¿no? Está claro que si invitas A esa partida No la ganaban Ni de coña, tío Porque está haciendo Cada locura agresiva Está rachado, tío ¿Por qué se pone la USP ahí? Vale Toma la zona del coche Están puseando la zona de medio Y va a rotar a B, parece, ¿no? Parece que va a ir por medio Le da toda la vuelta El más listo de la clase Tira flash Para que sume el naranja Ahí lo tiene Debería estar cegado ¿O no? ¡Tres para cinco ahora! Tú, tú, tú Qué energía, eh La 20 de vida ¿Qué es tres para tres? Apoya a su compañero No ve a nadie A nosotros nos falta comunicación, ¿no? A ver cómo hablan los compis ¿Vosotros si jugaseis con un jugador Como B, estaríais nerviosos? Dos para uno ¿Está una bala? No sé cómo la quiere gestionar Porque la bomba está en corta Bueno, con dos balitas El pecho así la gestiona Pues esto ha sido, chicos Y chiquen la partida de B 30 y 6 kills en global Quiero que me digáis en los comentarios Era como esperabais ¿Cómo creéis que lo ha hecho El campeón del mundo? Decídmelo aquí abajo Y con esto Acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao